Estimados y queridos estudiantes, espero que se encuentren todos bien en sus casas. El día de hoy, en esta cápsula vamos a hablar sobre el fin de la Guerra Fría y cuáles fueron sus consecuencias. La caída del bloque Solletico A partir de 1985, Mikhail Gorbachev asumió como secretario general del Partido Comunista Soviético y emprendió una serie de reformas políticas y económicas. Había llegado como reformista a su cargo con propósitos de democratización y modernización del país. La Klasnov y la Perestroika se convirtieron en palabras claves durante esta época. El principio de la caída Estas dos reformas fueron al comienzo en fin para la Unión Soviética. La Perestroika, o reestructuración, buscaba planificar y cambiar el modelo económico centralmente. Y la Klasnov, que significa transparencia, buscó una mayor libertad de expresión e información y se permitió una mayor independencia a las repúblicas que forman parte de la Unión Soviética. Distintas revoluciones que se dieron en 1989 en países como Hungría, Polonia, Rumania, etc. Supusieron un acontecimiento histórico de múltiples consecuencias. Acontecimientos como la tragedia del reactor de Chernobyl en Ucrania y la guerra en la Unión Soviética transformaron en el trasfondo y el ambiente también para la implementación de las reformas en la sociedad soviética. Las consecuencias de la reforma Actividades como, por ejemplo, la cadastroica, las actividades económicas privadas se hicieron presentes, así como muchas de las formas de producción de los países capitalistas. Contratos individuales, ventas de empresas de Estado, nuevos sistemas monetarios y bancarios. Entre otras consecuencias, el incremento de los sueldos y la necesidad de la subvención provocó una inflación y escasez de alimentos y de insumos, por lo que el erario disminuyó. La ley de empresas, además, también anuló el control sobre los recursos, hecho que provocó la reducción de inversiones. A eso también se suma que la Unión Soviética se dividió en pequeñas repúblicas con bancos propios, en donde los créditos ilimitados terminaron por poner en crisis a esta Unión Soviética. La consecuencia de la Klasnov permitió que el gobierno adoptara una postura autocrítica, en donde reconoció errores e implementó instrumentos para resolverlo, lo que también dio origen a diversas situaciones de revolución. El Partido Comunista Soviético no obtuvo todos los puestos en el gobierno, al que tuvieron acceso reformadores de la minoría, como Yelchin y otros 17 partidos. El fin de la Unión Soviética es la caída del muro. Aquí hay unas citas en donde podemos ver que este acontecimiento fue transmitido en vivo prácticamente, y fue una de las primeras situaciones del quiebre y final de la Guerra Fría. El D-Band, o la caída del muro, ocurrió en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. Fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación de la ex República Democrática Alemana. En la imagen podemos ver a un hombre que está comenzando a destruir el muro con sus manos. Lógicamente esto es simbólico porque esto fue destruido con grúas que rompieron este ícono físico de la Guerra Fría. Muchos miles de berlineses del este se presentaron en los puestos de control y exigieron pasar al otro lado. Hay clara que Berlín del Este estaba del lado soviético. La verdadera avalancha de personas tuvo lugar a la mañana siguiente. Muchos durmieron fuera de sus casas toda la noche para asistir a la apertura de la frontera el 10 de noviembre de 1989. El 8 de noviembre del 91 los presidentes de las repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en secreto firmando el tratado de Velas Vesa, por lo que oficialmente se disolvía la reunión soviética. Cada vez más impotente frente a los eventos, Borbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética dejó de existir formalmente el 25 de diciembre del año 1991. Se reconocería el día siguiente la extinción de la Unión Soviética disolviéndose y asumiendo Rusia los compromisos y la representación internacional del desaparecido Estado. Ahí podemos ver una cronología en donde a grandes rasgos podemos apreciar la Guerra Fría con elementos importantes, como por ejemplo que en el 49 se crea la OTAN hasta la disolución definitiva de la Unión Soviética. Cualquier duda, cualquier consulta, la hacen llegar a mi correo y nos estamos viendo pronto. Gracias.